Soy Juan Pablo Guanipa, desde hace 26 años estoy vinculado al trabajo político y comunitario y en este momento estamos postulados a la alcaldía del municipio de Maracaibo en representación del movimiento Primero Justicia, aspirando a ser el candidato de todos los factores de oposición. Nosotros estamos convencidos de que en este momento es fundamental que la gente discuta las posibles candidaturas a las diversas alcaldías y gobernaciones. Por eso estamos aquí, nosotros estamos en campaña, en una campaña en función de lograr la nominación hacia la alcaldía del municipio de Maracaibo, convencidos de que es necesario que hagamos un gran esfuerzo de unidad. Nosotros creemos mucho en la unidad, pero también sabemos que la unidad tiene que darse en función de liderazgos naturales y en función de la posibilidad de impulsar los nuevos liderazgos que van surgiendo en los distintos sitios de Venezuela. Aparte de eso, estamos claros en que hay un acuerdo para lograr candidaturas unitarias en toda Venezuela. Nosotros hemos suscrito ese acuerdo, estamos convencidos de que es fundamental que vayamos juntos a las distintas opciones electorales que tenemos el próximo 23 de noviembre. ¿Cuáles son los mecanismos para escoger los diversos candidatos? Fundamentalmente el consenso. Si logramos el consenso, se comenzarán entonces a presentar las diversas candidaturas. Y en caso de que el consenso no sea posible, debemos acudir entonces a la medición a través de encuestas de manera que sea la opinión popular la que dictamine quién debe representar a cada movimiento político y en definitiva a toda la oposición como un todo hacia los distintos cargos de representación popular. Que haya distintas propuestas no quiere decir que tenga que haber confrontación. Sencillamente es la oportunidad de que discutamos, debatamos esas distintas propuestas en favor de lograr no solamente una única candidatura, sino también en favor de lograr una plataforma programática y electoral que todos respetemos y que todos sigamos. ¿Y qué cualidades debe tener cada uno de los candidatos que se presenten? En principio hemos dicho que lo fundamental es que haya un respeto a esos liderazgos y que haya el impulso de nuevas generaciones, de nuevos liderazgos que han ido conformándose a nivel de todo el país. Venezuela lo está exigiendo, no lo pide, lo exige. Y en función de eso todos tenemos que responder. Si revisamos el panorama electoral de Maracaibo, nos damos cuenta que Maracaibo es igual a cero riesgo. En Maracaibo no hay posibilidad alguna que un candidato, un buen candidato de los factores de oposición pierda la alcaldía del municipio. Eso no es posible, eso no está planteado. Sencillamente porque se ha logrado con el trabajo de todos generar una fortaleza importante en el municipio y en el estado de Zulia para que entonces el próximo alcalde de Maracaibo sea un representante de los factores de oposición. Y eso es fundamental. ¿Quiénes tienen opción para la alcaldía de Maracaibo por estos factores de oposición? Si revisamos lo que significan las encuestas, los sondeos de opinión, el liderazgo, solo hay dos personas en este momento que pueden ser el candidato de los distintos factores de oposición a la alcaldía de Maracaibo. Ellos son Juan Pablo Guanipa, quien les habla, y Manuel Rosales, el gobernador del estado Zulia. Aunque siempre con su estilo el gobernador del Zulia ha dicho que él no sabe si será candidato a la alcaldía, que son rumores, que el pueblo lo pide, pero que él responderá en función de las solicitudes del pueblo, nosotros estamos convencidos de que el gobernador Rosales ya es precandidato a la alcaldía del municipio. De hecho, tiene un acto el próximo sábado, 26, y entendemos que es para presentar esa candidatura. Por tanto, en esta situación son solo dos personas las que pueden representar la opción de la oposición, Juan Pablo Guanipa y Manuel Rosales. Y si eso es así, nosotros estamos invitando al gobernador del estado Zulia a debatir, a discutir. ¿Y qué queremos discutir? En primer lugar, queremos discutir las propias circunstancias de su postulación como candidato a la alcaldía de Maracaibo. En distintas encuestas se perfila a Manuel Rosales como uno de los líderes más importantes de la oposición en toda Venezuela. Y la pregunta sería, el líder o uno de los líderes fundamentales de la oposición venezolana no debe estar en algunas cosas que nos ocupan y nos preocupan a todos. Por ejemplo, ¿cómo lograr mejores niveles de comunicación y de búsqueda de solución a los conflictos que puedan existir para la determinación de las candidaturas en cada estado y en cada municipio de Venezuela? ¿Cómo preparar una sólida plataforma electoral que nos permita, con esos caminos de unidad, lograr que el 23 de noviembre equilibremos el poder? Porque si nosotros revisamos el mapa venezolano, nos damos cuenta que el mapa de Venezuela es rojo, rojito, con excepción de Nueva Esparta y de la gobernación del Estado de Zulia. Por tanto, el gran compromiso que en este momento tenemos es lograr equilibrar el poder en el país, equilibrar el poder en función no de generar una guerra, como lo ha dicho el Presidente de la República, sino de lograr los contrapesos suficientes para que nadie abuse del poder, es decir, para que el poder controle al poder. La pregunta entonces sería, Gobernador Rosales, usted no debería estar dedicado a preparar esa plataforma electoral de la oposición? Y otra pregunta muy importante, no debería ser en este momento el líder de la lucha en contra de la hegemonización del poder, de la concentración de competencias en el poder público nacional en desmedro de gobernaciones y alcaldías. No debería estar ahora luchando en contra, por ejemplo, del currículo escolar y de la ley de policía nacional y de las milicias bolivarianas y de tantas cosas que intentan de alguna manera aprobar la Constitución por vías distintas a las que la Constitución establece. Esas son las cosas que desde nuestra perspectiva deberían tener ocupado a uno de los líderes fundamentales de la oposición venezolana. Sin embargo, él ha decidido optar por la alcaldía de Maracaibo y frente a eso, nosotros entonces queremos discutir los problemas de la ciudad de Maracaibo. ¿Cuál es la visión que cada uno tiene acerca de la ciudad que queremos construir? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad en Maracaibo, que es gravísimo? Cualquier persona hoy en la ciudad puede ser víctima de un secuestro, por decir, uno de los graves delitos que se cometen en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con el problema del agua cuando la alcaldía, por ejemplo, dice que la competencia descansa en Hidrolago y no hace absolutamente nada para buscar solución? ¿Cómo vamos a lograr mejorar los servicios públicos en la ciudad? ¿Qué vamos a hacer con las aceras y brocales? ¿Qué vamos a hacer con el servicio de acero urbano? ¿Qué vamos a hacer con el servicio de gas? Que son competencias exclusivas de la alcaldía y que lamentablemente están funcionando mal. Nosotros queremos una ciudad distinta, tenemos derecho a tener una ciudad distinta, tenemos derecho a tener una ciudad mejor y en función de eso hoy queremos invitarle con toda cordialidad, en medio de un marco de armonía, sintiendo que uno de los dos va a ser el postulado de la oposición a la alcaldía de Maracaibo, queremos invitarle a debatir en primer lugar las circunstancias de su candidatura y en segundo lugar los problemas más importantes que tiene la ciudad de Maracaibo y que estamos seguros que con el concurso de todos, sobre todo con el concurso de la comunidad organizada, independientemente de la influencia partidista, podemos lograr la solución de ellos. Así que esa es nuestra invitación, le invitamos a que debatamos, a que conversemos, a que discutamos los problemas de la ciudad de Maracaibo, a que discutamos las circunstancias de su lanzamiento a la alcaldía y que allí pueda salir ese consenso o la decisión en función de las encuestas de quién va a ser el abanderado de la oposición zuliana a la alcaldía de Maracaibo. Primero Justicia